Hola, este puede ser el último documento de Nosotros con Vida. Vamos a introducirnos en el viejo hospital psiquiátrico, donde murieron tantos, tantos criminales. No retrasamos. Además la puerta está abierta. Te presento al... ...al doctor Blayovich... ...y la profesora... ...Patrichuska. Yo soy el profesor Radkin. Siempre a la caza de cualquier fenómeno... Bueno, a ver, déjate de trastar, vamos a entrar. Sí, venga, vas a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Hay copiaciones. Al corazón abierto habían hecho algo. Yo no sé qué hacer. Antiguas salas de fiestas. Últimamente los esquizofrénicos se organizaron en la de las parques. Probablemente al ritmo de Gang of War. Estas son basicendo. Ar Kylie. Este son barco. Todavía no son barco. ¡Yo me voy! ¿Qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el señor? ¿Qué hay en el señor?